Tenemos ya con nosotros Alberto Manuel Monterroso Peña, ya lo conocemos, doctor en Filología Latina, profesor de latín y escritor, autor de novela histórica. Alberto, buenas tardes y bienvenido una vez más a Córdoba TV. Buenas tardes Ángela y encantado de estar aquí con vosotros. Para nosotros desde luego es un auténtico deleite escucharte, seguir aprendiendo, seguimos encandilados por esos rostros de la Córdoba romana que ya hemos comprobado, ya hemos podido dar fe de que es muchísimo más que una magnífica exposición. Y es que sabemos tremendamente poco aún de este periodo. Efectivamente, un periodo interesantísimo en la historia de Córdoba y del que se tienen muy pocas noticias. La exposición, efectivamente, de los rostros de la Córdoba romana es una exposición modesta, es pequeña, pero está muy condensada. Es decir, hay muchísimos datos que luego se van completando con el ciclo de conferencias y en el que aparecen cuestiones realmente interesantes y apasionantes para lo que es la historia de nuestra ciudad. Yo espero, Alberto, que seas consciente, sé que eres una persona muy modesta, pero que seas consciente que te hagas cargo de esa labor impagable que realizas, no ya como comisario junto a José Escudero de esta exposición, sino por toda tu trayectoria literaria y científica. Y es que hemos abierto una puerta a algo inmenso, pero que los cordobeses desconocíamos, pero vamos, completamente. Claro, este tipo de cosas tú sabes que obedece, como todo en la vida, a tus pasiones, a tus entusiasmos. Y bueno, pues la Córdoba romana y el mundo grecolático en general es una de mis grandes pasiones. Y claro, investigar y ahondar en lo que es la Córdoba romana y en la importancia que tuvo en la época antigua es realmente un placer y por eso dedico a ello el tiempo que puedo. En este caso, pues cuento, como siempre en todo, cuentas con la ayuda de los demás, sin la cual no se podría llevar a cabo ninguna empresa, por muy sencilla que sea. Y en este caso, tanto el Ayuntamiento de Córdoba ha prestado su apoyo, como el Museo Arqueológico, dependiente de la Junta de Andalucía, han prestado todo el apoyo para que esta exposición viera la luz. Y también tengo que agradecer al otro comisario de la exposición, José Escudero, pues todo el trabajo, el proyecto. Yo, sobre todo, lo que tenía era mi obsesión, la idea de reflejar, como hemos comentado, la Córdoba romana y sus intelectuales como una trayectoria que va desde los tiempos del padre de Seneca, de Seneca al Viejo, siglo I a.C., hasta lo que es la dinastía del siglo II. Una trayectoria como mínimo de tres siglos en la que Córdoba, sus intelectuales, sus políticos, su forma de ver el mundo y la cultura, hizo unos aportes extraordinarios a la historia de la humanidad. Algo que creo que todavía, en muchos aspectos, está por descubrir. Y en el caso de este gran proyecto, pues con el respaldo de lujo de esas piezas, que si bien ya estaban en el propio museo, han sido restauradas para la ocasión, y bueno, podemos decir que el almacén del museo es otro museo, ¿no? Sí, bueno, Córdoba tiene para muchos museos, porque la cantidad de piezas con las que cuenta es extraordinaria. Córdoba, la importancia que tiene, como ya estamos viendo a través de nuestras charlas, ¿verdad?, conferencias, la exposición, la importancia es tremenda. Entonces, claro, estas piezas están en almacén y hasta cierto punto la exposición ha sido una excusa para sacarla, limpiarla y moverla, que también es algo muy interesante que deben hacer los museos, ¿no? Efectivamente, y bueno, para ello, tenemos la presencia de esas ponencias, que decíamos, no son todos los martes, pero sí, prácticamente martes sí, martes no, y justamente a partir de las siete, como siempre, en la biblioteca del museo tenemos una nueva cita contigo. Bueno, la vez anterior creo que nos hablabas de la familia Nea, si no recuerdo mal, que además ha sido motivo de aquí, ¿verdad?, de entrevista, de charla interesantísima. Hoy vamos a hablar de un grandísimo fenómeno, como decíamos, prácticamente desconocido para los cordobeses y cordobesas, que es el peso político de ciertos cordobeses en algunos de los episodios más gloriosos de la urbe romana. Efectivamente, y es un terreno que es totalmente desconocido, no solamente por parte de la ciudadanía en general, sino incluso por los investigadores, ¿no?, porque parece que tras la muerte de Séneca hay como un corte en lo que es la influencia de la historia, vamos, de Córdoba como ciudad, como aporte de intelectuales, las grandes figuras de Séneca y Lucano, ¿verdad? Parece que con la muerte de Séneca y Lucano hay como un vacío, se abre un vacío ya en la historia, por lo menos, de la influencia de la Córdoba romana en el conjunto del imperio. Parece que con la tiranía de Nerón, cuando Nerón condena a muerte a estos dos grandes intelectuales, a Séneca y Lucano, y a otros muchos más, y por supuesto a prácticamente todos los miembros de la familia de los aneos, ¿verdad?, que mueren a raíz de esto, ¿no?, de la tiranía de Nerón, parece que con esto se acaba la influencia de la Córdoba romana en la historia del imperio. Y no es así. Lo importante que cuenta esta exposición es que después de la muerte de Séneca hay una serie de personajes muy importantes que esta tarde trataremos con mucho detalle, ¿verdad?, cómo surgen, cómo se mantienen y qué es lo que hacen al final, cuál es su aportación. Como digo, grandes personajes, pertenecientes sobre todo a algunos linajes cordobeses, a algunas familias procedentes de Córdoba, que desempeñan una función clave después de la muerte de Séneca. Son como un conjunto de personas importantes que permanecen a la sombra en una segunda línea, pero que no dejan de tener una gran importancia en la política del momento. Y que son continuadores, ¿no?, de la saga de la familia annea. De hecho, esta familia hace, ¿no?, que provoca el que Córdoba, los cordobeses sigan en la élite, en la cúspide, la cúpula del poder. Por eso partimos de la caída, precisamente, de los aneos, de esa conversión de Nerón a Tirano y esa condena a muerte, tanto del Séneca que conocemos, ¿verdad?, el filósofo, asesor político, decíamos, hijo de Séneca el Viejo, como, bueno, su sobrino, ¿no?, el Lucano, el grandísimo literato. Efectivamente, la clave es la familia annea, porque son los primeros que llegan a la cúpula del poder. No olvidemos que Séneca dirigió el Imperio Romano durante ocho años, pero a la muerte de Séneca continúan otros grandes intelectuales y políticos cordobeses, muy importantes, que además le deben, sobre todo a Séneca, digamos, la posibilidad de haberse promocionado en el poder. Ellos siguen acrecentando ese poder y esa trayectoria es continua, después de la muerte de Séneca, y además cristaliza en la dinastía de los emperadores del siglo II, como hemos comentado, que es el siglo de oro del Imperio. Cristalizan el Imperio de Trajano, Adriano y Marco Aurelio, sobre todo, que son, bueno, Antoín o Pío también, que hablaremos un poco de él, son los grandes emperadores del siglo II y están considerados, quizás, los mejores emperadores de la historia del Imperio de Roma. Algo que sucede a Séneca es común a todas estas estirpes y es ese trabajo a la sombra, porque Séneca, aunque fuera una figura política, intelectual, pues de sobradísimo renombre, lo cierto es que gobernaba, de facto, el Imperio Romano, eso sí, a la sombra de Nerón. Sí, la historia de Séneca es muy interesante, es muy conocido, se han escrito, bueno, han corrido ríos de tinta, siempre se escribe algún año, todos los años, se escribe muchos artículos, algún libro sobre Séneca o varios, en todo el mundo, su figura es importantísima, pero a pesar de que se haya tratado tanto, es un hombre que no deja de sorprendernos. Sí, por eso me comentabas, Alberto, en alguna ocasión, que algún día sería bueno conocer al verdadero Séneca. Claro, exactamente, porque hay muchos tópicos, como en todas las facetas de la vida, ¿verdad? Nos dejamos llevar un poco por los tópicos, los clichés, pero Séneca es un personaje que no solamente desde el punto de vista intelectual, es de primer nivel, sino sobre todo desde el punto de vista político y el Séneca político está menos tratado. Séneca es un hombre que podía haberse quitado de en medio y no buscarse problemas, como quizás hizo su hermano Mela, que se dedicó a los negocios, fue un hombre riquísimo. Él, a pesar de que no necesitaba, digamos, el mundo de la política, se mete en ella, digamos que por vocación, yo creo que lo hace realmente por vocación. Él tiene sus luces y sus sombras, pero realmente, desde el punto de vista político, hay cosas que no se conocen y un día hablaremos de él, por ejemplo, sus tres condenas a muerte, un intelectual que se dedica solo a escribir libros no es condenado tres veces a muerte por el poder por tres emperadores distintos. Esto quiere decir que Séneca se metió en política y que además era un político incómodo. Y era un referente, además, moral, eso sí, ¿no? Efectivamente, además, ese es el motivo por el cual es condenado a muerte por Nerón, fundamentalmente, esta tercera condena que fue la efectiva, la tercera fue la vencida. Por suerte, los aneos se convierten en ideal político con el reinado de los emperadores béticos Trajano, que además, por ahí hay una cita famosa de Trajano en referencia a Séneca, Adriano y Marco Aurelio, nada menos. Efectivamente, y todos ellos tienen como referente a Séneca, no solamente porque la estirpe de esta dinastía está relacionada con la Bética, de estos emperadores, Adriano y Trajano son de Itálica, pero tienen una relación muy estrecha con otras ciudades de la Bética y sobre todo con Córdoba. Córdoba, aunque digamos que el primer emperador sea Trajano y sea de Itálica, Córdoba tiene mucho que ver en la entronización de Trajano, en el hecho de que Trajano llegue al poder. Hay muchos cordobeses que en su día tuvieron una relación incluso familiar con la familia de los Séneca y que son los que apoyan la entronización de Trajano. Digamos que la influencia de estos linajes cordobeses en la constitución de lo que es esa dinastía del siglo II, Trajano, Adriano, Antonino Pío o Marco Aurelio es clave, es importantísima y los emperadores de esta dinastía eran conscientes de ello desde el punto de vista intelectual y además desde el punto de vista político. Ellos sabían lo que le debían a la labor que había hecho Séneca un siglo atrás. De hecho, Trajano, la famosa cita que comenta cuando habla del gobierno de Séneca es que fueron los ocho mejores años del imperio. Fíjate que luego a la muerte de Trajano los historiadores del siglo siguiente van a decir que Trajano fue el optimus princeps, es decir, el mejor emperador. Si el mejor emperador o el catacolador como el emperador habla también de Séneca. Mayor autoridad, claro. Es una autoridad. Luego, claro, vendrá Marco Aurelio que además está considerado el mejor gobernante de la historia de Roma. Otro personaje al que conoces muy bien. Sí, lo he estudiado en profundidad. A fondo. Bueno, decíamos que tras la estela de los aneos con ese legado el poder continúa acrecentándose durante una nueva dinastía. Habría que hablar aquí de los Flavios, ¿no? Exactamente. Claro, los historiadores sobre todo piensan en la muerte de Séneca año 65 después de Cristo. Tres años después Nerón, hay una especie de revolución, Nerón es obligado a matarse, acaban afortunadamente, ¿verdad? Porque el reinado de Nerón fue nefasto en todos los aspectos. Así que Nerón sobrevivió a Séneca tres años más solamente y claro, parece que con una nueva dinastía y tres emperadores en el poder que es Vespasiano, Tito y Domiciano, son los tres emperadores de la dinastía Flavia, pues parece que hay un corte profundo ahí entre Séneca y lo que es la dinastía que luego va a encabezar sobre todo Trajano. Pero pensemos que la dinastía de los Flavios solo dura 27 años y claro, de lo que vamos a hablar sobre todo en la conferencia de esta tarde en el Museo Arqueológico es que hay muchos personajes que empiezan con veintipocos años con Nerón, sobre todo ayudados por Séneca. Sí, esto es un denominador común, el estar presentes en el final de Nerón y el inicio. Claro, porque ahí es donde se ve claramente la continuidad que hay de la época de Séneca a la época de Trajano. Claro, Séneca muere en el 65, Trajano adquiere el poder en el año 98, entonces estamos hablando de que ahí pasan sí, son treinta años, ¿verdad? Treinta y tantos años, pero una persona que empieza con Nerón en los últimos años de Nerón y que, por ejemplo, como algunos que veremos, Antistio, por ejemplo, pues resulta que tenía veintidós años cuando muere Nerón y él continúa la carrera bajo los Flavios. Cuando llega el último emperador de los Flavios, que es dominciano, son personas que muchas veces tienen cuarenta, cincuenta, cincuenta y tantos años, algunos como el viejo años llegaron a la noventena y que tienen ya un poder muy importante y una influencia muy importante. De hecho, Lucio Antistio Rústico es mano derecha de los tres Flavios, ¿verdad? De Vespasiano, de Tito y de Domiciano y muere un par de años antes del asesinato de Domiciano. Exactamente, porque murió con cuarenta y siete años. Si este hombre, como había otros muchos cordobeses de la época con influencia y con poder, si en lugar de morir con cuarenta y siete y muere con cincuenta y cinco, pues le habría pasado como a otros muchos que fueron clave para que Trajano tomara el poder. Además, hay un detalle muy curioso que no se conoce y es que el padre de Trajano empezó su carrera política con Nerón y muy posiblemente con la ayuda de Seneca, el mismo padre de Trajano. Entonces, veamos que prácticamente es una generación en la que muchos que empezaron con Nerón bajo la sombra y el apoyo de Seneca pudieron llegar y llegaron a los últimos años de Domiciano en condiciones óptimas para apoyar a Trajano como emperador. Decíamos que hablar de esta triada de estos gobernantes, los tres Flavios es hablar de Lucio Antistio Rústico pero también de Marco Aponio Saturnino. Tenemos que hablar por un lado de los Antistios y de los Aponios. Hay muchas familias cordobesas importantes. Se conocen muy poco de esto porque, claro, no son personas de primer nivel. Las fuentes historiográficas no las citan salvo raras excepciones. Están ahí en la trastienda. Están en la trastienda. Los conocemos por los cargos que desempeñaron, por saber que son de Córdoba, por recoger un poco su trayectoria, su currículum, que muchas veces la epigrafía la que nos lo muestra, alguna epigrafía funeraria o a lo mejor honorífica que nos habla de sus cargos, de lo que hicieron y entonces ahí se pueden ir atando cabos. Hay muchas familias pero sobre todo hay dos de las que hay más datos que son importantísimas, que son clave para ayudar a Quetrajano y a que la dinastía bética, yo llamo dinastía bética, que sería el nombre más adecuado, alcance el poder. Y son sobre todo los Dasumios y los Agnios. Efectivamente, bueno, pues saltamos a esos siguientes, a Dasumios y Agnios, aunque también por ahí los Domicios. Y yo quería preguntarte, Alberto, ¿cómo se produce el ascenso de Neo Domicio Tulo y el de Lucio Dasumio Adriano? Bueno, estos dos personajes son importantísimos, son de primera magnitud, son desconocidos pero están en la cúpula del poder. La historia de los Domicios es muy curiosa, los Domicios son de origen narbonense, de la ciudad francesa, actual francesa de Narbona. Pero bueno, están, aunque no son cordobeses, tienen una historia muy curiosa en la que entra a formar parte, digamos, de un linaje cordobés. Lo explicamos con una idea muy sencilla. Los linajes cordobeses están estableciendo desde muy antiguo una especie de redes familiares muy tupidas, muy completas. Es decir, ellos están relacionados familiarmente entre sí a través de matrimonios después de primos. Si vemos que este juego de enlaces matrimoniales es fundamental en esta época. Exactamente, es fundamental. Y además, no solamente a nivel ya de, digamos, consanguíneo, de matrimonios que puede haber entre estas familias importantes de la Bética, sobre todo cordobesas, sino también por la vía de la adopción. Entonces, nos encontramos con la familia de los Dasumios, que es una familia muy rica. Lucio Dasumio Adriano, por ejemplo, que nada más que el Adriano es el cognomen nos puede dar una idea de que puede haber una relación ahí también con la familia de Adriano. Pero bueno, eso que sería difícil de demostrar y que no viene al caso, no es lo importante. Lo importante es que, por ejemplo, este personaje, Dasumio, es un hombre muy rico y muy influyente. Sabemos que es muy rico porque tenía una fortuna impresionante, nada más que en Roma tenía, digamos, tierras por valor de más de 6 millones de 6 tercios, lo que indica que sus fortunas eran considerables. Sabemos que era amigo de los principales personajes intelectuales y políticos, no solo de Trajano, sino de los intelectuales Plinio o Tácito, amigo personal. Y sabemos que tiene una inmensa fortuna porque a su muerte en un testamento deja mucho dinero para hacer, digamos, obras, estatuas, etcétera, en su ciudad natal, Córdoba. Este hombre lega toda su fortuna a su hija Dasumia Pola. Y Dasumia tiene dos hijos, con un Narbonese que es precisamente Domicio Tulo y Domicio Lucano. Otro con nombre muy curioso de Domicio Lucano. Sí, sí, cuando menos. Estos dos Domicios se llegan a llamar Domicios porque a la muerte de su padre biológico el Domicio de Narbona los adopta como hijos. Y entonces, aunque se llamen Domicios, por vía materna son Dasumios y vienen, digamos, del linaje cordobés de los Dasumios. Lo que ocurre es que todos los personajes se convierten en gente muy importante y muy rica porque a la inmensa, digamos, herencia que reciben de los Dasumios se le suma a la no menos rica de los Domicios. Así que son personajes del máximo noven. Hemos aludido aquí también a los personajes femeninos. Si hablamos de esa trastienda, de ese poder en la sombra, también tenemos que hablar de la figura de la mujer. Bueno, podemos hablar ya en este contexto de Domicia Lucila la mayor y también de la menor. Bueno, estas mujeres son la clave. Son la clave y ya veremos también el papel de las mujeres en la dinastía de los segundos, muy importante, pero el papel de las dos Domicias de las dos Domicias Lucilas, madre e hija, es muy importante, sobre todo porque estos dos hermanos de los que hemos hablado antes, pues resulta que siguieron acrecentando su poder y digamos que ocuparon los puestos más importantes del imperio. Acabaron con el preconsulado de Asia, que está considerado la culminación de la carrera senatorial. Los dos hermanos ocuparon en distintas épocas evidentemente ese mismo puesto y resulta que Domicio Tulo no tuvo hijos. solo su hermano tuvo una hija y él lo que hizo fue adoptar a su sobrina, la hija de su hermano, y legar las fortunas de los dos hermanos a esta Domicia Lucila, la madre. Esta Domicia Lucila, llamada la mayor, además, se casa en primeras nupcias, bueno, porque aquí hay matrimonios, pero no solamente puede haber divorcio, puede haber otro matrimonio y en este caso resulta que de un matrimonio esta mujer tiene a Adriano y de otro tiene a la Domicia Lucila que luego va a ser madre del emperador Marco Aurelio. Con lo cual nos estamos dando cuenta de que Domicia Lucila es un personaje que hay que tratar con mayúsculas. Es una mujer riquísima, importantísima, pertenece a una familia cordobesa y no olvidemos, es madre del italicense, de itálica, Adriano y además es abuela del emperador Marco Aurelio que sabemos que tiene sangre cordobesa por vía materna de los dasumios y por vía paterna de los anios de espejo. Y Lucila la menor ya será hermanastra de Adriano y madre de Marco Aurelio y vamos intentando un poco configurar este mapa que también encontramos en la exposición por si nos perdemos en algún momento con estos linajes vamos a tener ahí una guía permanente. Efectivamente, hay un panel con un árbol genealógico donde se ve claramente la importancia de los cordobeses en la configuración de esta dinastía y nada más que sin ver el cuadro que yo lo recomiendo a todos los televidentes cuando vayan al Museo Arcológico recomiendo que se fijen en ese árbol genealógico es muy gráfico está muy bien hecho y se ve efectivamente cuál es la importancia pero simplemente entender que Domicia Lucila la hija es hermanastra del emperador Adriano y madre del emperador Marco Aurelio se está dando cuenta de la importancia de los cordobeses en la configuración de esta dinastía imperial una trascendencia indudable por último habría que hablar de los anios sería el turno de este linaje originario de Espejo de la localidad cordobesa de Espejo efectivamente los anios están documentados en Espejo no solamente lo que es el abuelo el personaje clave el abuelo de Marco Aurelio Marco Anio Vero sino incluso el padre y el abuelo de este mismo digamos que hay muchas generaciones de anios veros que están recogidos y se sabe que procedían de Espejo desde muy antiguo este es un personaje importantísimo también porque hay que pensar que este anio vero de Espejo que además tenía familia en Córdoba y que podía estar también aunque esto ya es mucho más difícil de demostrar emparentado con algún miembro de la familia también annea porque ya decimos que estas redes familiares son muy extensas este Marco Anio Vero abuelo de Marco Aurelio es el único que está casado con una sobrina nieta de Trajano al igual que Adriano es decir Trajano no tuvo hijos varones vamos no tuvo hijos ni varones ni mujeres pero tiene una sobrina que es su descendiente más directo en la fuente aparece que él trataba a su sobrina como si fuera su propia hija entonces hay que entender que al no tener hijos Trajano su sobrina es la que lleva la línea de la descendencia la sangre de Trajano digamos esta circula en esta sobrina y esta sobrina a su vez tuvo dos hijas de aquí la importancia de las mujeres de la Bética en la dinastía imperial pues bien una de estas está casada con el emperador Adriano y es la que le da digamos la que le faculta a Adriano a ejercer el poder y la otra sobrina nieta está casada con este cordobés de espejo Anio Vero de ahí vemos la importancia también de Marco Anio Vero de entre los años hasta cinco miembros de las pertenecientes a esta casa van a alcanzar van a arribar a ese trono de Roma algo realmente increíble es escandaloso escandaloso y es aún más escandaloso que no se haya estudiado Marco Anio Vero este cordobés de espejo en profundidad un hombre que merece no una sino varias tesis doctorales ¿verdad? porque es un hombre que logra colocar a cinco miembros de su familia en el trono de Roma además en una de las mejores dinastías de la historia y bueno pues la importancia es descomunal claro la ventaja digamos el hecho de que Anio Vero pudiera colocar a estos miembros que ahora veremos cuáles son y cómo se van colocando ¿verdad? como emperadores o como emperatrices en el trono de Roma la importancia como digo de Anio Vero se ve incrementada sobre todo por el hecho de que al no tener hijos trajanos y el estar él casado con una sobrina nieta está facultado digamos para prolongar la línea dinástica de Trajano al igual que Adriano pero Adriano igual que Trajano no tuvo hijos por lo tanto digamos que la línea dinástica de este viejo Anio es la única que puede dar lugar a la siguiente generación de emperadores porque es la única que continúa con la dinastía de Trajano y vamos iremos conociendo gracias a esta ponencia tanto a Marco Abnovero el viejo como a Marco Abnovero del que hablábamos casado con Rupilia Faustina sobrina nieta de Trajano como hemos dicho hace un momento empieza bien sobre todo porque este enlace une dos estirpes béticas las dos de máximo poder por un lado los Anios y por otro lado los Helios los Ulpo Helios que conocemos que conocemos de estos últimos de los Ulpio Helios que es como algunos historiadores están últimamente llamando a esta dinastía le llaman dinastía Ulpio Helia Ulpio por Trajano y Helios por Adriano son las familias a las que pertenecen da igual que decimos que Sénica pertenece a las familias de los Anios pues Trajano pertenece a los Ulpios y Adriano a los Helios entonces es una dinastía Ulpio Helia que digamos reúne reúne Marco Agniovero desde el momento en que se casa con Rupilia Faustina digamos que en ese matrimonio en su esposa en Rupilia Faustina se encuentra la dinastía de los Ulpios Helios y él aporta la dinastía de los Anios pero además al hijo resultante de esta unión lo casa con Domicia la menor Domicia Lucila la que dijimos que era tan importante y que en sí reunía la estirpe de los Domicios muy importante y la de los Dasumios Cordobesa también muy importante entonces está hablando de que el hijo resultante de este último matrimonio que sería el nieto de Agniovero va a reunir por parte materna el linaje de los Dasumios y de los Domicios y por parte paterna el linaje de los Anios el de los Ulpios y el de los Helios es decir es el emperador que reúne todos los linajes que están en esta familia imperial y ese emperador es Marco Aurelio el resultado fue óptimo de luego porque Marco Aurelio no solamente emperador es también un filósofo que escribe un libro meditaciones sobre filosofía por cierto es el único que yo he visto que habla de su abuelo claro y que le rinde un mínimo homenaje a esta figura inconmensurable de la historia de la Córdoba romana y por supuesto Marco Aurelio está considerado como hemos dicho el modelo de gobernante fue un hombre realmente excepcional y sin embargo para muchas personas que nos estén escuchando pues oír hablar de los Ulpio Helios de los Anios de los Dasumios será algo realmente alejado ya cuando tocamos a Marco Aurelio como decíamos sabio sensato gobernante modelo de estadista precursor además de muchísimas reformas sociales políticas y paradigma además de intelectual en el poder de la época sí, sí bueno Marco Aurelio es un punto y aparte en la historia de la humanidad claro porque representa lo que es el sueño de Platón cuando Platón dice que lo ideal es que el gobierno lo ocupara un político que fuera filósofo o un filósofo metido a político es decir tiene que haber un intelectual pero un intelectual visto desde la óptica grecolatina desde el mundo clásico sobre todo un hombre con valores un intelectual es un hombre con valores y Marco Aurelio lo es es un gran político salvó al imperio del desastre estuvo en el momento más difícil y bueno muchos historiadores dicen que si en esa época no hubiera habido un Marco Aurelio en el poder el imperio romano habría caído en el siglo II o III y no en a finales y no en el V como teóricamente se acepta es un hombre como digo un político excepcional y además un hombre con una ética impresionante está considerado un filósofo a la altura de Seneca o Episteto estoico también y es un personaje que además promovió desde el poder una serie de medidas que favorecían a las clases más humildes de la población beneficiaba la situación de los esclavos incluso elegirla a favor de las mujeres que en muchos casos estaban digamos en una situación clara de inferioridad hay mucha legislación sobre testamentos por ejemplo y digamos que es un hombre preocupado por cuestiones sociales por cuestiones políticas por cuestiones intelectuales un modelo de gobernante una casta política que ahora nos parece casi imposible casi utópica desde luego por eso la historia nos ayuda mucho a ver el mundo de hoy y tiene una gran influencia en el mundo de hoy si hoy entre los máximos dirigentes de nuestra época contáramos con algún que otro Marco Aurelio o por lo menos algún alumno de Marco Aurelio no hay que llegar a esa altura yo creo que la política se vería de otra forma y que encontraríamos políticos más creativos más originales con más ideas para salir de las situaciones difíciles siempre se echa en falta a un Marco Aurelio en el poder y en estos tiempos por supuesto aún más y además fue así como demuestra toda la investigación como demuestra el conocimiento de la historia porque muchas veces Alberto sabemos que la lejanía la distancia pues a veces entraña o implica la mitificación de ciertos personajes el que se adultere esa memoria pero cuando damos estos datos están completamente corroborados por los pasos por la andadura política las decisiones que tomaron a lo largo de su reinado sí, sí el caso de Marco Aurelio es un caso muy curioso porque yo cuando empecé a estudiar a fondo a Marco Aurelio que es el causante sobre todo de que yo me haya empeñado en mostrar esta trayectoria continua que hay desde los tiempos de Seneca hasta los tiempos de Marco Aurelio cuando empecé a estudiarlo me resultó muy curioso porque prácticamente casi todas las fuentes que manejé y un momento en que casi manejé si no todas las más importantes casi todo lo que se había escrito sobre él resulta que todos los historiadores o casi todos hablaban muy bien de Marco Aurelio y tú sabes que efectivamente bueno porque ahí tiene que haber algo extraño todo no puede ser tan bueno y además con el tiempo es verdad que se mitifican las cosas pero lo indagando yo me encontraba con que con que casi todos los historiadores unánimemente hablan exquisitamente de Marco Aurelio y de hecho la muerte de Marco Aurelio está considerada por prácticamente totalidad de los historiadores como el inicio de la decadencia del imperio romano es un hombre es un hombre al que se le achaca quizá un error fundamental y es haberle dejado el poder a su hijo Cómodo que fue un emperador todo lo contrario fue esto defasto y creo que es unánime la percepción acabará sus días asesinado o habiendo provocado varias guerras civiles y tras él de hecho se instaura una nueva dinastía Sí Cómodo es la oveja negra de la familia Marco Aurelio dicen que esta dinastía era una dinastía adoptiva claro estamos viendo que Trajano no tuvo hijos Adriano tampoco en realidad no es una dinastía adoptiva porque Adriano era el varón digamos familiar varón más cercano a Trajano no le quedaba otra que Adriano además es tío de Marco Aurelio con lo cual digamos que que no es no son adoptivos lo que pasa es que a Trajano y a Adriano al no tener hijos tienen que ceder el poder al familiar varón más cercano que tienen que en este caso es Antonino Pío casado con la hija de Arniovero por ese motivo y como una especie de emperador de transición para luego asegurar el poder a Marco Aurelio y Marco Aurelio está relacionado y Cómodo claro Cómodo es el primero después de esta generación de buenos emperadores que es realmente hijo directo de Marco Aurelio y se le achaca a Marco Aurelio la debilidad de padre la debilidad de haber dejado al hijo el poder quizás sospechando como parece que él sospechó que aquel hijo no estaba a la altura pero también es cierto en su descargo vamos a ayudar un poco a Marco Aurelio que no lo necesita que no tenía otra opción Marco Aurelio no tiene otra opción porque a Marco Aurelio le toca lidiar con una de las peores etapas del imperio romano él tuvo 13 hijos murieron más de la mitad el único varón que le queda es él dicen que él también buscó un emperador de transición en Claudio Pompeyano que rechazó dos veces la púrpura según los historiadores y parece ser que a Marco Aurelio no le quedaban muchas opciones pero desde luego el imperio de Cómodo fue nefasto y abocó a Roma a una nueva serie de guerras civiles y bueno ya hemos llegado a Marco Aurelio y aún así tenemos que decir que aún está esa impronta de la familia andea de la cual descendía al menos políticamente la saga de los años y que también es indirectamente responsable de esa llegada al imperio tanto de Cómodo como de la propia Galería Lucila efectivamente ahí están los cinco personajes importantes de la familia de los años que adquieren el poder pensemos que cuando Marco Aurelio Vero se casa con la sobrina nieta de Trajano con Rupilia Faustina su hija que sería Faustina la conocida la mayor se convierte en emperatriz y bueno porque está casada con Antonino Pío pero a mí me gustaría darle la vuelta a esto ella no es emperatriz porque esté casada con Antonino Pío sino que Antonino Pío llega a ser emperador porque está casado con Faustina volvemos a esa importancia la importancia de la mujer en la línea didáctica del siglo II de la dinastía bética había que buscar un emperador de transición entre Adriano y Marco Aurelio y ese emperador se busca en la figura de Antonio Antonino Pío perdón que fue excelente fue un muy buen fue una opción exquisita fue un muy buen emperador pero se elige a Antonino Pío como emperador porque está casado con la hija de Marco Agniovero este hombre tan importante de espejo del que hemos hablado así que claro teniendo a la tía carnal de Marco Aurelio como esposa del emperador la continuidad de Marco Aurelio no puede estar garantizada así que digamos que el primer personaje que se convierte en este caso en emperatriz en la hija de Marco Agniovero sería Faustina la mayor de aquí se abren dos líneas de investigación dos campos abiertos todavía llenos de huecos llenos de espacios por completar por un lado como decíamos ese peso de las mujeres además de la bética que además han sido protagonistas o van a serlo de alguna de las ponencias que nos quedan por escuchar en este ciclo y también la familia Antonina esto has hecho referencia en diferentes ocasiones pero también es un libro que tenemos que abrir de una vez y empezar a rellenar sí, sí la familia Antonina o la de los Antoninos que es como se le llama a esta dinastía la dinastía de los Antoninos es un error llamarla así porque realmente el Antonino es el esposo el emperador casi consorte por estar casado con Faustina pero claro como luego el hijo de esta de Asumia de la que hablamos de Lucila y del hijo de Marco Agniovero que murió muy pronto que sería Marco Aurelio adopta el nombre de Antonino y luego su hijo cómodo también digamos que por ahí le han llamado a la dinastía Antonina pero realmente los Antoninos digamos que Antonino acaba de emperador simplemente por por su matrimonio con Faustina luego claro hay que tener en cuenta que ellos adoptan ellos son tíos de Marco Aurelio pero lo adoptan como hijo para además así dejar más claro lo que es la sucesión el siguiente gran emperador de esta dinastía de los años es Marco Aurelio y además resulta que a Marco Aurelio lo casan con su prima que es la hija de esta Faustina y de este Antonino Pío con lo cual se refuerza aún más la dinastía con este matrimonio entre primos esta otra Faustina que es la esposa de Marco Aurelio llamada Faustina la menor en este caso sería la tercera en este caso es emperatriz que alcanza el trono y que pertenece a la familia de los Andios luego sus hijos Cómodo y Galeria Lucila que son hijos de Marco Aurelio son otros dos emperadores porque Cómodo llega a ser emperador y Galeria Lucila es emperatriz porque está cansada con Convero que es conperador que reinó también conjuntamente con Marco Aurelio durante unos años pues estos dos personajes como digo Cómodo y Galeria Lucila que serían bisnietos del viejo Andio que digamos empezó toda esta historia estos dos alcanzan también el imperio así que son cinco personajes pertenecientes a la familia de los Andios que ocupan el trono de Roma en este siglo II la mejor dinastía de la historia de Roma figuras como decíamos muy alejadas del conocimiento del ciudadano cordobés de a pie desde luego los temas los habéis escogido con un criterio exquisito pero aún así nos quedamos con ganas de que continúe mucho más tiempo este ciclo de ponencias la exposición estará abierta hasta el 5 de enero ¿verdad? de 2013 o sea que todavía tenemos tiempo bueno igual no tanto pero la Navidad está por medio me imagino que con este proyecto no hemos hecho más que comenzar un camino que tiene que ser mucho más extenso y en el que progresivamente tienen que participar más y más cordobeses que se quieran sumar a aprender y a seguir enriqueciéndose con este patrimonio con este episodio por llamarlo de alguna manera de la historia de Córdoba que se nos escapa claro esto es el inicio esto es una llamada de atención sobre todo el objetivo fundamental es divulgar este conocimiento porque nuestra historia es apasionante y creo que si no nos dedicamos a ella a conocerla a investigarla y a difundirla pues es como si no la tuviéramos ¿verdad? no solamente como patrimonio del pasado sino también como punto de vista que nos permita ganar el futuro así que por supuesto esto es una invitación a todos los cordobeses a todos los investigadores y a todas las instituciones para que apuesten por el conocimiento y la difusión de este tipo de detalles que engrandecen nuestra ciudad y además pues la colocan digamos en el lugar que le corresponde tenemos que conocer nuestra historia para amarla y difundirla pues ya sabéis a las siete hoy tenemos esta ponencia de Alberto Manuel Monterroso Peña vamos a poder escucharte desgranar todos esos detalles a los que nos hacía referencia poder explicar punto por punto esta descendencia esta confluencia de distintos linajes que han hecho que aunque no lo sepamos no seamos conscientes pues la trascendencia de Córdoba su peso específico con respecto a la Roma imperial pues sea tan sumamente pues indudable y nosotros en Córdoba TV si tenemos la suerte de poder continuar con esa saga poder continuar pues abriendo espacios abriendo caminos por ejemplo pues volvernos a acercar a la figura de Seneca lo hemos dicho antes o cualquier otro asunto que nos quieras proponer Alberto nosotros estaremos encantadísimos de seguir enriqueciéndonos y de paso seguir tomando conciencia de la importancia de la Córdoba romana para mí es un placer y desde luego la próxima ocasión podemos hablar de Seneca del Seneca político del Seneca más desconocido ¿verdad? y de cuál podía ser un poco la idea que él tenía en su época y por dónde debía caminar el imperio puede ser una una conversación interesante